A continuación vamos a hablar de unas tremendas declaraciones de Dani Alves, de una gran noticia para Jordi Alba y lo último de mercado de fichajes en Clave Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver el dinero que le costaría al FC Barcelona fichar las dos grandes perlas del Santos brasileño. El Barcelona tiene la opción de compra de Angelo Gabriel y Kaique Fernández, dos de los mayores prospectos del fútbol brasileño, esto como consecuencia del impago del Santos por la venta de Gabriel Barbosa ante el Inter de Milán, donde no se respetó la opción de compra que tenían los azulgrana. Ambos clubs negociaron ante la posibilidad de una sanción de la FIFA, lo que resultó en un acuerdo lucrativo para los culés. Ahora el presidente del PECSE, Andrés Rueda, ha ofrecido unas declaraciones para el portal UOL donde ha confirmado públicamente cuánto tendrá que desembolsar el Barça para hacerse con ambas joyas. Por Angelo serían 35 millones de euros, mientras que por Kaique serían 20 más. Con esto sobre la mesa, los catalanes no solo tienen el precio cerrado, sino que además también mantienen el derecho de tanteo, lo que amarra a los futbolistas siempre y cuando hay un acuerdo salarial. Angelo está considerado como el mejor futbolista de la generación 2004 y su polivalencia y técnica como extremo a pierna cambiada le han hecho romper récords importantes a su corta edad. Actualmente es el jugador con menos edad en marcar un gol en la historia de la Copa de Libertadores, además de haber debutado más joven que pelee en el primer equipo de Santos. En base a unas palabras que ofreció a Sports, el atacante considera que tiene ADN Barça y mostró una personalidad madura a pesar de su juventud. Por su parte, Kaique es un defensor con una buena trayectoria a pesar de rozar la mayoría de edad. Ha disputado la Copa Sudamericana y también la de Libertadores y se ha consolidado como un titular indiscutible en el fondo del conjunto paulista. Su técnica y disciplina le aseguran ser parte del próximo proyecto de la canarinha tras el Mundial de Qatar 2022. Xavi Hernández quiere competir por todos los títulos la siguiente temporada, por lo que ha pensado en fichar seguro. La incorporación de Andrés Christensen y Franke sí demuestran sus intenciones, además que no hay un secreto que todos los esfuerzos económicos irán destinados a un delantero centro de talla mundial como Erlen Haaland o Robert Lewandowski. Por ello que la opción de las dos perlas brasileñas aterrizan pronto en el caminado parece descartada. Angelo tiene contrato vigente hasta 2024, mientras que Kaique lo mantendrá hasta junio del año entrante. Esto abre las puertas para que ambos estén listos a sus 19 años y puedan ser traspasados a partir del verano de 2023, una vez finalizado el primer año oficial de Xavi como entrenador del Barça. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Dani Alves en dos noticias. La primera en lo que se refiere a lo que ha dicho el brasileño sobre el último clásico. Desde que Xavi ha cogido las riendas, el Barça es otro. En el seno del club existe la sensación de que el equipo está en la senda de regreso a los tiempos de gloria. Dani Alves explicó a Mundo Deportivo que el clásico se vivió de forma tan intensa por lo que significó más allá del resultado. Obviamente siempre alegra hacerle cuatro goles al rival, pero no se celebró tanto por eso. No celebramos solo la victoria en Madrid. Decían que para el Barça era un título ganar allí. Estábamos celebrando el baño que les pegamos, mis 400 partidos y la vuelta del equipo. Que no piense la gente del Madrid que estábamos festejando que les metimos cuatro. Otras veces les metimos cinco o seis y les salió barato, comentó. Y ahí explicó qué sintió al ganar aquel partido. Los tiempos volvían los buenos recuerdos. Pasean por ahí, por ese campo. Se nos daba bien. Para Alves el 4-0 se quedó corto. ¿Cuál habría sido el resultado justo? Un 6-0. Tuvimos ocasiones muy claras, pero bueno, para nosotros mucho más que la victoria era mandar un mensaje. El Barça está regresando. Hacía seis partidos que el Barça no le ganaba al Madrid y eso no era normal. Alguna cosa mal estabas haciendo. Hemos mandado un mensaje al mundo del fútbol. El Barça está de vuelta, añadió el lateral. No solo habló a Alves del clásico. El brasileño se mojó y dijo que si de él dependiera, fucharía Mbappé antes que a Haaland. Es el mejor que hay para el estilo del Barça. Encajaría más, cerró. Seguimos hablando de las palabras de Alves y es que según su opinión, al Barça se le había perdido el respeto en el mundo del fútbol. En cuanto Dani Alves vio al Barcelona con problemas, no dudó en ponerse en contacto con el club culé. Se ofreció para volver y la entidad le acogió de nuevo en el Camp Nou. Desde entonces, Dani Alves ha disputado ya 19 partidos en esta segunda etapa surgrana. Acumula un gol y tres asistencias. El lateral concedió una entrevista a Sports y explicó que se encontró al llegar en la ciudad con Dal. Me encontré un vestuario con la autoestima baja por los motivos que fueran. No puedes rendir al máximo si no crees en ti. Es muy importante sentirte más guapo. Más interesante. Es una cuestión mental, señaló. Pero eso es pasado. Este Barça es otro. Admitió que el 4-0 al Madrid fue un punto de inflexión. Tengo que confesar, el 4-0 me puso cachondo. Aunque hay otras cosas que también. Fue una señal de que estamos volviendo en el mejor escenario posible. El Barça vuelve a competir e ilusionar. Se había perdido el respeto al club y todo el mundo sabe ahora que somos competitivos y vamos a sudar la camiseta. Para Dani Alves el trabajo ha sido fundamental para ver a este equipo renovado. La clave ha sido el ánimo. En el Barça tienes que venir a trabajar pensando que tienes el mejor empleo del mundo. Tenemos que meterle ganas todos los días. Si no sudamos, mal. Resumió. Negó que Xavi le haya pedido que sea un peso pesado en el vestuario. A mí no me ha pedido nada. Me conoce y yo lo conozco a él. Sé lo que quiere, lo que le gusta y lo que espera de mí. Me sale natural lo de ser un líder. Es un proceso natural de la vida. Subrayó. Explicó cómo se tomó el hecho de que el míster lo descartara para el Europa League. Estoy seguro de que para él fue tan difícil como para mí. Fue un poco más sencillo de encajar que si me hubiera pasado en otras etapas de mi carrera. Vine aquí para ayudar. Si tiene que ser así, adelante. No te sientas mal. Le dije. Él sabe que me dolió. No me lo tomé bien, pero respeté la decisión. De cara al futuro le preguntaron por Mbappé y Haaland. Alves tiene claro que si de él dependiera, se quedaría con el primero. Yo no me gastaría mucho dinero en Haaland. En Mbappé sí. Me parece más completo. Si vas a hacer una inversión gigante, la tienes que hacer en el mejor. Yo apostaría por Mbappé, señaló. Por último aprovechó para mandar un mensaje a Dembele cuyo contrato vence este verano. Está en el Barça en el mejor club del mundo. ¿De qué le tengo que convencer? Tiene la oportunidad de vivir una historia bonita aquí. No hay que intentar convencerlo de nada. Las personas son dueñas de su destino, pero de él ya está en el mejor lugar posible. Cerró. Vamos a hablar ahora de Jordi Alba y es que está a punto de hacer historia en el Barcelona. En un club camino de los 123 años de historia y de la trascendencia a todos los niveles del Barça, entrar en el top 10 de más partidos es un orgullo para cualquier futbolista. Jordi Alba lo conseguirá este domingo si tiene minutos contra el Levante. Sumará 421 participaciones como Azulgrana e igualará a Guillermo Amor en el décimo lugar. Alba pasará a ser el tercer futbolista de la actual plantilla con un sitio en el top 10 histórico y por lo tanto con la oportunidad de seguir escalando posiciones. De hecho, la próxima temporada podría superar a Carles Rochat, noveno con 449 partidos. La trayectoria deportiva de Jordi Alba está vinculada sentimental y futbolísticamente al Barça, aunque como también le ocurrió a otros top 10 como Piqué y Puyol, tuvo que salir para regresar por la puerta grande del primer equipo. En su caso se marchó al Cornela con 16 años tras 7 en el fútbol base azulgrana. Fue en el Valencia donde debutó en primera división después de ser cedido al Nastic. Días antes de la final de la Eurocopa de 2012 se hizo oficial su traspaso al Barça, club en el que cumple su décima temporada. Jugó la finalísima ante Italia ya y marcó un gol para contribuir a la conquista del título. Jordi Alba ha tenido hasta nueve técnicos distintos en el banquillo local del Camp Nou y con todos ellos ha logrado ser titular. Aunque en sus inicios mantuvo una interesante disputa futbolística por el lateral izquierdo con Adriano, se marchó el brasileño y fueron llegando o subiendo el filial de Iné, Miranda, Cucurella, Junior Firpo y ahora Valdé, pero nadie le ha logrado quitar el puesto y el de la Hospitalet ha sido sumado a partidos y conquistando títulos. Hasta 16 en total con la camiseta azulgrana a base de correr la banda y dar la asistencia precisa a sus compañeros. El pase definitivo de gol es una gran tarjeta de presentación y su sociedad con Messi fue una constante de los últimos años. Hasta 25 asistencias le repartió a Leo y también salió muy beneficiado Luis Suárez con 20. Ya no está ni el argentino ni el uruguayo, pero Alba ha sabido reinventarse y seguir nutriendo a los delanteros. Esta temporada el de la Hospitalet suma 9 asistencias por un total de 86 como azulgrana y ha sabido adaptarse al sistema de Xavi Hernández con los extremos abiertos. Sus subidas son más selectivas y en ocasiones es más interior que lateral. A sus 33 años cumplidos el pasado 21 de marzo, Jordi Alba no solo es una pieza clave en el Barça, sino también en la selección española con la que espera disputar en Qatar su tercer mundial. Precisamente el actual seleccionador Luis Enrique es también el técnico con el que más partidos ha jugado Jordi Alba con el Barça, un total de 128, 12 más que con Ernesto Valverde. Alba es un especialista en dar goles, pero de vez en cuando hasta en 24 ocasiones también los marca, suelen ser espectaculares. Como los dos que suma esta campaña, una impresionante volea a centro de Dani Alves en el Camp Nou frente al Atlético del Madrid y la culminación de una contra perfecta en el Diego Armando Maradona. También sabe darle con la derecha. Este domingo, si Xavi le da oportunidad, Alba entrará en el top ten histórico del Barça, el club que ha sido seguidor toda la vida. Y ya para acabar, vamos con la lista de convocados de Xavi para el Levante Barcelona. El Barcelona visita al Levante este domingo en el estadio Ciudad de Valencia, en el partido correspondiente a la jornada 31 de la liga. El cuadro dirigido por Xavi Hernández llega después de un empate apretado ante el Entracht von Furt por la Europa League. Sin embargo, los catalanes quieren mantener la segunda posición de la tabla y seguir con su buena racha de partidos sin conocer la derrota. Xavi podría derrotar a algunos de sus jugadores pensando en el partido de vuelta ante los alemanes, Dani Alves, que no está inscrito en la competición internacional, será titular por el costado derecho, ya que Serguino Des continúa siendo baja por una lesión en el bíceps femoral de su muslo izquierdo. Eric García se mostró sólido en su última presentación en el Bank Park, aunque Clemen Lengle tampoco tuvo una mala noche en un suelo germano. Ambos podrían arrancar desde inicio debido a la lesión de Gerard Piqué, que sufrió de una tendinopatía del aductor largo del muslo izquierdo y estará ausente. Por su parte, Ronald Araujo, que jugó como lateral derecho el jueves, podría descansar ante los valencianos. Jordi Alba, uno de los jugadores indiscutibles dentro del once de Xavi, estaría ocupando su carril habitual por el costado izquierdo. El de la hospitalet de la Obregada no tiene un recambio natural dentro de la plantilla, por lo que su presencia casi siempre es inminente. En la medular es donde más rotaciones podría ser el legarense, Sergio Butquets es un habitual dentro del once, pero también es uno de los que más minutos acumula en la temporada, por lo que podría arrancar en el banquillo. Pedri también es un referente al igual que Frenkie de Jong, mientras que Gaby y Nico estarían disponibles desde el inicio en caso de que Xavi quiera darles descanso. Ya en el frente de ataque, Guzmán Dembélé participó durante la última media hora en Alemania y estaría desde el comienzo. No obstante, pese a no estar fino, Adama Traoré también será una alternativa. En paralelo estarían Ferran Torres y como nueve de área el polivalente Pierre-Emerick Aubameyang. Vences Depay fue baja ante los hermanos y también lo será para el compromiso liguero. Por su parte, Luc de Jong, quien se ha incorporado a los entrenamientos después de superar el COVID si estará a disposición desde Terraza. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!